Noticias. La cantante colombiana Shakira incendia la noche en Miami y baila soltera su nueva canción. Fue precisamente este fin de semana donde la barranquillera fue captada derrochando alegría, sensualidad y pura pasión en la noche en Miami. Acudía a una discoteca donde se le vio bailar al ritmo de una nueva canción llamada soltera y moviendo las caderas como solo ella lo sabe hacer. Por supuesto que llamó la atención de los allí presentes robándose las miradas de todos y lo mejor no estaba sola, estuvo rodeada de la mejor compañía posible. Los videos se han hecho virales en las redes sociales donde los testigos de esta noche de Shakira han colgado algunos de sus mejores momentos en las redes con un mini vestido que dejaba ver su espectacular figura se subió a uno de los escenarios y bailó con todos. A su lado tres amigas cómplice y también famosas cantante Anita, Lele Pons y Dana Paola animaron y acompañaron a la artista colombiana en esta mega fiesta. Con esta nueva canción Shakira deja bien claro que está disfrutando a tope de su soltería y gozando de la amistad entre chicas. Atrás quedó esa imagen de tristeza para dar paso a uno de los momentos más radiantes de su vida y es que en breve podrá en marcha un gran sueño, su gira mundial las mujeres ya no lloran.